Doctora, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista. Estamos abordando temas vinculados a los derechos humanos y hemos visto recientemente el caso de despidos a personal médico que trabaja en el sistema público de salud. ¿Qué tanto contraviene con los derechos laborales y los derechos humanos de estos médicos en medio de un contexto donde una pandemia está atentando contra la vida de los nicaragüenses? Fíjate, Marco, que no solamente se debe ver esta aberración, esta acción completamente inaudita, que ya rebasa cualquier límite de lo que una dictadura desesperada puede cometer. No solo debe verse desde el punto de vista del agravio gravísimo en contra de los médicos. Hay que verlo desde la dimensión de la gente, que es privada precisamente de un servicio profesional, es privada el servicio de alguien que le puede salvar la vida o que le puede dar esperanza a su familia para por lo menos saber que llega a un hospital, está bien atendido y hay alguna posibilidad que se salve de alguna dolencia. En realidad, esto es un crimen, no se le puede llamar de otra manera, que rebasa cualquier parámetro de medición de lo que son las violaciones de derechos humanos. Aquí se está hablando mucho y se ha tipificado por los organismos especializados y por los que de alguna manera conocemos esta materia, que definitivamente este gobierno del 17 de abril a esta parte ha incurrido en crímenes de nuestra humanidad. Después, fíjate que ha salido el análisis y el posicionamiento de voces autorizadas, como por ejemplo el Papa, cuando habló de la posibilidad que se estuviera cometiendo, aunque habló en términos generales, de un genocidio viróxico. Entonces, muchos juristas y conocedores del tema nos hemos resistido a hacer esa calificación, porque no se habían podido reunir todos aquellos elementos que deben configurar, no solamente para que se llame el genocidio un exterminio de las personas, sino que ver cuáles son las acciones con las que se prueba esa intencionalidad. Entonces, yo creo que a eso está abonando el gobierno, la dictadura que tenemos, a reunir todos los elementos y todas las acciones para que aquí se esté prácticamente configurando la comisión del delito de genocidio, que tiene las connotaciones y las más graves circunstancias en el mundo de los derechos humanos. Doctora, hay una percepción en la ciudadanía de que violación a derechos humanos únicamente es que me despojen a mí de algún objeto que me pertenece o que una autoridad me golpee o me limite en el ejercicio de mis derechos constitucionales. Pero hemos visto que ha habido como una especie de evolución y una permanencia en las violaciones de los derechos ciudadanos y en este caso ahora los derechos laborales, en el caso de los médicos. Sí, fíjate que los derechos laborales, para volver a este campo, son uno de los principales o de los primeros derechos humanos reconocidos a nivel internacional. La OIT fue fundada precisamente y los convenios internacionales en materia laboral fueron incluso aprobados en Ginebra antes incluso de la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, todas estas situaciones son efectivamente derechos humanos y hay que darte cuenta, por ejemplo, que ha habido una evolución muy grande. Los derechos humanos no son estáticos. Los derechos humanos tienen una dinámica muy creativa en el desarrollo jurídico que los reconoce. Y eso obedece a la demanda de los pueblos porque cada vez que ha habido un atropello, cada vez que ha habido un reclamo por situaciones que se dan, allí han sido precisamente los pueblos con diferentes expresiones, asociaciones de madres, trabajadores, asociaciones de campesinos. O sea, la gente organizada y no organizada, la que hace, levanta su voz, reclama su derecho y entonces vienen los encargados de configurar o de delinear y aprobar las normas internacionales en materia de derechos humanos los que recogen precisamente ese clamor, esa demanda. Por eso es que no debe verse a los derechos humanos como una dádiva de ningún gobierno y ni siquiera de los organismos de derechos humanos que los proclaman, que los aprueban, o de las instancias políticas y jurídicas que los aprueban. Prácticamente es el producto de la lucha de los pueblos. ¿Por qué te hice esta historia motivada, verdad, por tu pregunta? Porque definitivamente nuestro llamado en estas circunstancias, cuando la gota que derramó el vaso ya no es una gota, ya han sido varias gotas, está llegando, tenemos que levantar, seguir levantando nuestra voz como pueblo, como persona. No esperemos estar recibiendo órdenes, tenemos todo el derecho y todo el deber, incluso, de defender nuestros propios derechos. Y yo creo que esa experiencia la ha tenido el pueblo de Nicaragua cuando ya dijo basta a todos los atropellos que desde el año 2007 venía cometiendo este régimen y decidió romper hasta cierto punto en un sentido figurado la cadena de la falta de institucionalidad, de la concentración de poder, de la corrupción, en que se haya convertido el régimen de Daniel Ortega. Y entonces por eso es la rebelión de abril, por eso es la rebelión de abril. Pero ahora estamos en una situación peor, porque allá, bueno, estamos arriesgando otros derechos. Allí, claro, la represión llegó hasta el extremo que se perdió también el derecho a la vida. Pero aquí estamos en una situación de vida o muerte. Si nosotros, si el pueblo de Nicaragua, por ejemplo, no hace caso el llamado de las asociaciones médicas, estamos prácticamente arriesgando nuestra vida. Aquí es una cuestión de que tenemos que defender y que tenemos que salvar nuestra vida. Y esta acción que ha cometido el día de hoy y que ha empezado a cometer, porque yo empecé a contar cinco despedidos. El primero ya había sido con el doctor Juan, ahora cinco más. Y de repente ya ahorita tengo doce en la lista de que los medios de comunicación y las redes han comunicado. Y después de eso hay que ver que la gente no tiene el aguante que muchos han tenido. Que todos los médicos durante cuánto tiempo han sido mal pagados, mal reconocidos. En esta pandemia expuestos a ser contagiadas. La responsabilidad de los médicos que se han muerto por haberse contagiado es responsabilidad del gobierno. Que no crea Daniel Ortega que se va a salir de aquí como efectivamente se va a salir y que no van a cobrarse y que no van a cargar sobre su conciencia. Así es que algo le queda la muerte de todas las personas a las que está arriesgando. Y en este caso me refiero a los médicos. Ahora, doctora, yo quisiera consultarle porque a veces hay una percepción en la sociedad al ver esta constante violación de derechos humanos y ver que no hay una autoridad judicial que pueda determinar o enjuiciar a estos responsables de las violaciones a los derechos humanos. Cuando se pierde la esperanza, doctora, está todo perdido. Se dice, ¿qué se puede hacer a nivel internacional o qué se puede hacer al continuar visibilizando este tipo de atropellos? Le pregunto esto porque a lo largo de estos años en el que el presidente Ortega ha estado en el poder se ha tratado de documentar lo más profesionalmente posible estos abusos. ¿Y hasta ahora no hemos visto a un responsable enfrentarse a la justicia? Bueno, tenés toda la razón, pero la esperanza es la última que se debe perder. Y quien se mete a la defensa de los derechos humanos, y ese es el mensaje que nosotros siempre hemos querido transmitir, es que definitivamente esta lucha no es fácil. Esta lucha no tiene plazo, es una lucha permanente. Es definitivamente enfrentar día a día al poder que los viola. Y entonces en el momento en que se enfrente un poder que más o menos es receptivo, que es un poder que no es violador de derechos humanos, un poder que establece mecanismos de comunicación, por ejemplo, con la sociedad civil para resolver los problemas, porque hay que darse cuenta de una cosa, Marco, que los organismos de derechos humanos no son los que resolvemos los problemas. Ni siquiera las víctimas, que son los principales defensores de derechos humanos, son los sujetos activos de su derecho, los tienen que resolver. Por eso es que deben de haber canales de comunicación abiertos, francos y limpios, para que sean las autoridades las que les resuelvan. Y aquí quiero llevarte a la pregunta de no hay tribunales. Precisamente lo peor que le puede pasar a un Estado, a un país, es no tener un poder judicial independiente. Y en el peor de los casos, como es el nuestro, tener un poder judicial, que no es que no sea independiente, sino que es más allá, es un instrumento de la represión. Y avala totalmente, dispuesto a hacer cualquier cosa para cumplir las órdenes que se le envían desde el Carmen y abonar a que se cumplan los compromisos o los pensamientos y los deseos que tiene Daniel Ortega de perpetuarse en el poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no hay la instancia primera que tiene que dar respuesta a la solución de los problemas para que no haya impunidad en un país, porque la impunidad, o sea, los crímenes que no se cometen, las violaciones de derechos humanos que no se juzgan y no se castiguen, generan ese fenómeno que se llama la impunidad, que es la negación del acceso a la justicia. Entonces, para eso están las instancias internacionales. Pero hay que darse cuenta también que tenemos que luchar fuertemente para lograr no solo que se vaya Daniel Ortega, sino que construir un nuevo país donde tengamos un poder judicial independiente. Porque hay que darse cuenta que la justicia internacional no sustituye la justicia que debe de administrarle a un pueblo el Poder Judicial Nacional. La justicia internacional es supletoria, es cuando ya los poderes judiciales nacionales, la justicia no llega a nivel nacional donde ellos intervienen. Son conyugantes importantísimos, creadores de jurisprudencia, apoyadores de la formulación de nuevas normas y todo lo demás. Pero definitivamente la lucha debe ser, si queremos justicia, la lucha debe ser por transformar un país que tenga un poder judicial verdaderamente independiente. Doctora, escuchando sus comentarios, me recuerdo esas peticiones o esa demanda de organismos como el CENIT, por ejemplo, donde resaltaban la importancia justamente de la institucionalidad y donde alertaban hace muchos años la importancia de conservar este tipo de acción democrática para en un futuro garantizar que se cumplan con los derechos y con las leyes tal y como están establecidas en nuestro país. Es decir, el discurso de los defensores de derechos humanos, doctora, previene este tipo de acciones que ya estamos viendo de un régimen bastante agresivo contra los ciudadanos. Sí, definitivamente el trabajo de los defensores y de los organismos de derechos humanos es un trabajo permanente y de permanente confrontación contra un violador, contra un poder que los viola. equivocadamente o intencionadamente para descalificar a los organismos de derechos humanos y a los defensores de derechos humanos creen que lo que se está impulsando es una lucha de poder, que creen que lo que se necesita es convertirse o en partido político o en líder político para acceder al poder. No, definitivamente la defensa de los derechos humanos es el enfrentamiento permanente frente al poder que los viola. Y que sepa Daniel Ortega que por eso siempre nos ha encontrado en la acera de enfrente. Porque muy pronto, muchos que creímos en él nos dimos cuenta que se estaba convirtiendo o que ya era definitivamente un violador de derechos humanos. Y por eso es que estamos en la acera de enfrente. No es porque seamos opositores políticos, no pertenecemos a ningún partido. Y eso pienso yo que estoy hablando en nombre de todos los defensores inmediatamente, independientemente de cómo piensen. Y eso no quiere decir tampoco que nos vengamos en un plan de aséptico o de puritanismo. Ay, estos son los puros. No, definitivamente como personas. También tenemos nuestro derecho de tener nuestras opciones políticas. El crimen sería instrumentalizar, usar la lucha legítima de los derechos humanos, que es la lucha precisamente de los pueblos a los que debemos de acompañar, de la gente a la que debemos fortalecer en su lucha para otros propósitos. Definitivamente, pero siempre yo no puedo concebir a un organismo auténtico de derechos humanos aliado del poder. Porque si no, ahí están los ejemplos. Ahí están los ejemplos de las situaciones que se ven. Aquí tenemos un caso. ¿Por qué ha sido tan politizada el nombramiento y organización y estructuración de la Procuraduría de Derechos Humanos? Precisamente porque la han convertido, y la convirtieron desde muy pronto, en un instrumento del poder represivo de la dictadura. Y es absolutamente vergonzoso ver cómo se manosea el tema. Doctora, le agradezco por su tiempo y por habernos regalado estos minutos para compartir con nuestra audiencia. Yo quisiera, tal vez, ya para terminar esta entrevista, que usted brindara un mensaje a los médicos, que son los que, aparte de estar en la primera línea enfrentándose contra el COVID-19, ahora se enfrentan a estos despidos injustificados que hace el Ministerio de Salud. Sí, bueno, muy oportuna tu propuesta. Sí, nos sale de lo más profundo de nuestras convicciones y de nuestros sentimientos, nuestros saludos, nuestra inyección de ánimo a los médicos. Si así como en la lucha que empezó en abril de 2018 fue nuestro reconocimiento y nuestro impulso para los estudiantes, para los jóvenes, para las madres después, ahora nosotros decimos, esta es una nueva lucha donde el pueblo de Nicaragua tiene que despertar para que algún día, por lo que ellos están luchando, que es precisamente por garantizarle la salud a un pueblo, la salud que es uno de los principales derechos humanos, aunque estén ubicados aparentemente entre los derechos económicos y sociales, que a veces se les da un tratamiento distinto, y que su efectividad muchas veces dicen que depende precisamente de las posibilidades económicas de los estados, es un derecho humano fundamental. Así le quisiera llamar yo, y así es definitivamente, porque donde no hay salud no hay vida, y donde no hay salud no se puede luchar por ningunos otros derechos. Y esa es la lucha que están deliberando nuestros queridos médicos y médicas en este país, en el lugar donde se encuentren, y así creemos. Y este llamado lo hago también para los médicos que lamentablemente están, por diferentes razones, al servicio de la dictadura. Y no es que uno esté criticando su opción política, ellos tienen todo el derecho, pero no pueden de ninguna manera usar su profesión de médico para ser parte de una estrategia de exterminio que es la que el gobierno de Daniel Ortega quiere llevar a nuestro país. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista. Será hasta la próxima, si Dios quiere.